Con una lona y varios carteles con frases como Samuel García y Movimiento Ciudadano, no al chantaje con recursos públicos. Legisladores federales PRI y PAN protestaron en la tribuna de la Cámara de Diputados contra el mandatario de Nuevo León. Los legisladores acusaron que actualmente se está viviendo una situación de ingobernabilidad sin precedente, mientras que Samuel García se encuentra en Egipto por la cumbre del COP 27 respecto al cambio climático. Ante ello, señalaron que no permitirán el chantaje ni el jineteo de recursos. Veamos a los diputados que dijeron. Se encuentra viviendo una situación de ingobernabilidad grave y sin precedentes, mientras el gobernador del Estado se encuentra de vacaciones en Egipto. Samuel García y EMC dejan a los municipios sin alumbrado público. Retienen el pago de los policías municipales, ya no más jineteo de recursos, no a los embargos injustificados. El gobierno de Nuevo León está extorsionando a los municipios, no entregándoles sus participaciones estatales y reteniendo las participaciones federales, derivado de diferencias naturales que se dan en una democracia. Los gobiernos municipales están siendo afectados aun cuando no cuentan con injerencia o responsabilidad alguno por estos hechos. Es preciso señalar que el gobernador de Nuevo León busca presionar recurriendo a las peores prácticas propias de una política vieja, atroz y autoritaria, de la que tanto se quejaba. Esta decisión retógrada no nada más afecta a los panistas o a los priistas, afecta a los guadalupenses, a los nicolaitas, a los juarenses, es decir, a todos los habitantes de Nuevo León que viven en municipios gobernados que no están en movimiento ciudadano. Los habitantes de la colonia Pueblo Nuevo, en Apodaca, de Valle Soleado, en Guadalupe o de Las Puentes, en San Nicolás. ¿Qué tienen que ver ellos sobre la decisión del fiscal de Nuevo León que se está llevando en el Congreso? Es ahí donde está el punto. El gobierno del Estado presiona y chantajea a los alcaldes para que ellos a su vez presionen a los diputados locales y voten por el fiscal cómodo que quiere, el fiscal carnal. El Ejecutivo Estatal maneja discrecionalmente su doble discurso, aplicando también lo mismo de lo que se queja a nivel federal. Pide a gritos un nuevo pacto fiscal, alegando soberanía estatal y justicia, pero violenta y transgrede la soberanía municipal, no depositándole los recursos a cada uno de estos municipios. Nadie, nadie que vulnere a los municipios puede llamarse federalista. Es más, al contrario, quien lastima a los municipios está lastimando el federalismo. Pero no nos vamos a cansar. Una y otra vez extenderemos la mano al gobernador, como muchas veces lo hemos hecho, sabiendo que si le va bien a su gobierno le va a ir bien a nuestros electores. Pero miren, se las pongo fácil. Nunca había pasado que estuviéramos hoy defendiendo el presupuesto y no nos juntamos con el gobierno del Estado para ver los recursos para Nuevo León. Le llovió la voladora, le cayó la voladora, le cayó el karma a Samuel García. Pues usted lo vio, son los propios diputados locales, los de Nuevo León, que no están de acuerdo con cómo está gobernando Samuel García. Por eso Andrés Cantú Ramírez acusó que el gobierno de Nuevo León actualmente mantiene una presión hacia los diputados para que voten por el fiscal que el propio gobernador Samuel García, Sepúlveda, desea tener en su gobierno. Por si fuera poco, acusaron que Nuevo León se está viviendo una situación de ingobernabilidad sin precedentes, señores, sin precedentes. Mientras que el gobernador del Estado, Samuelito García, Samuel García, se encuentra en Egipto, en la cumbre del COP 27 de Confederación de las Partes, donde se reúnen los más machuchones, los más ricos, los más que pueden. Digo, Samuel García está allá, en lugar de que estuviera Brad, en lugar de que estuviera Obrador. Él se las da de muy, muy, ¿no? Digo, si tanto le interesa el cambio climático, que se quede Nuevo León, porque el gobierno federal tuvo que ir a ayudarle a solucionar el problema del agua que les afectó tanto. Respecto, como les estaba diciendo, ante estos, pues estos diputados señalaron que no permitirán ya más chantajes ni el jineteo de recursos contra los ciudadanos y municipios de la entidad que no pertenecen al movimiento ciudadano, ya que les retiene sus pagos sin fundamentos. Dicen, no hay dinero para ustedes, pero yo sí tengo que ir a sentarme a la cumbre de la COP 27, porque el señor piensa que Nuevo León está de maravillas. Así se la dejamos ahí para usted. Suscríbete y dale like.